¡Vamos, vamos! ¡Fergémonos! Fue una carrera muy bonita, ver a todos los grupos. En verdad, nunca había participado en una carrera resistente. Ver a todos los grupos, independientemente de la camisa, apoyando al gato. La causa del gato, aquí viene el último trombo. El gato que viene a ver. Como les comenté la semana pasada, el gato punto 2, que es la ciencia R, y el gato va a acompañarnos en el grupo, y estoy seguro y confío en Dios que pronto nos vamos a tener en todas las esquinas. El gato nos ayuda. El gato, el gato y el gato. Vamos a explicar las rutas de esta noche. Grupo 1, nueve kilómetros. Vamos a bajar acá por la calle Justa Emprenda, el semáforo. En el semáforo pisamos a la derecha. Nos vamos toda la calle a Conchagua. Como buscando hacia Antigua Cuscatlán. Al llegar a la Cuesta Gorda. En lugar de ir hacia Antigua, cruzamos a la derecha. Es buscando el Neptunus. Cuando llegamos al Neptunus, es el Venex, 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 el Venex. Y entramos de Venex y el Venex, el Venex, el Venex. Después del asintamiento, nos ubicamos por este lado con Roder para encontrar mejor la ruta. Grupo 2. Son 5.5 kilómetros. Vamos llegar al Radón del Holcín. En el Radón del Holcín cruzamos a la derecha buscando hacia la Farmacia San Nicolás. Damos la vuelta en la Farmacia San Nicolás. Vamos a llegar al Radón del Holcín. Vamos a llegar al Radón del Holcín. Regresamos a Roder al Holcín y entramos nuevamente al parque. Son 5.5 kilómetros. Grupo 3. Caminata. Igual, vamos llegar al Radón del Holcín, a la Farmacia San Nicolás y de regreso al parque. Esa es la diferencia. Grupo 3 nos va a ir hacia Roder. Solo va hacia la Farmacia San Nicolás y de regreso al parque. Así que aquí Roger nos va a ayudar con el estiramiento. Linear vay Slide del Holcín hay 4 interpretación con Head ounce de la Farmacia San Nicolás. En ignorantación nos va a ayudar con la��ación de la Farmacia San Nicolás y de regreso al parque. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.